La verdad no, yo nos queremos mucho, pues ella literalmente casi empezó conmigo y comenzamos a crecer juntas en este medio. Y cuando le cuento una historia es fácil, lo que es complicado un poco es la negociación con la empresa. Eso siempre ha sido como un poquito más complicado, pero fuera de eso no. Ella es una persona muy sencilla, muy amorosa, muy educada. Para mí es algo bien importante el poder trabajar con alguien que sea tan educado, porque la educación hace la diferencia. Y ella es una persona muy educada. Siempre han estado cerca de mí, Reina y Adela, en momentos importantes de mi vida y yo en los momentos de ellos. Pero no, de verdad que para mí también es una... Es como una interrogación, ¿qué pasa con Adela? No, no la he visto hace mucho. Me habló, yo creo que hará dos años, me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Trabajamos? Le dije, sí, claro, vamos a comer. Y pues hasta ahorita no, no hemos ido a comer. La verdad es que no, Adela, no es exigente en nada. Lo único que exigía y entre comillas era que comiéramos juntas y comíamos atún con aguacate en su camper. Entonces me decía, oye, ya vamos a comer. Y cantaban. Y cantaba. Y cantaba. Pero la verdad que no, no es una persona que te haga exigencias en lo más mínimo. Aguanta el sol, como las protagonistas tienen que tener una característica. Aguantar el sol, aguantar el frío y caminar descalza sobre piedritas. Porque ha que bárbaros, ¿cómo aguantan? Si no aguantas eso, difícilmente vas a ser una protagonista. Pero ella no, no, no es una mujer exigente en lo más mínimo. Es una mujer muy agradable, muy sencilla. Y digo que sí comíamos juntas porque a ella no le gustaba como que saliera a comer. Entonces de repente ya, ya vamos a cortar a comer. Si yo tenía algo que hacer, espérense tantito porque si no, no vamos a comer. Y comíamos de verdad algo sencillísimo, atún con... Qué bueno que cuando comíamos pastel, comíamos pastel también, ¿no? Pero es una mujer muy sencilla y no exige realmente, no tiene exigencias.